¡Hola! ¡Buenas noches! ¿Cómo está la gente linda de Baitoa? A mí sí me encantaría que todas esas mujeres hermosas que están por ahí por los alrededores se pongan aquí en el frente para que estos muchachones vean la belleza de nuestro municipio y por supuesto, para que le demos las más... una bienvenida muy, pero muy, pero muy espectacular a todos ellos así que, vengan por aquí, vengan por aquí señores, que pueden venir con su sillita por aquí, así no tienen que doblarse vengan, vengan, para que disfruten vengan por aquí adelante, vengan darle a todos ustedes a las más cordiales de la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí para nosotros es más que un placer poder compartir otro año más con el pueblo de nuestro municipio de Baitoa y muchas personas que vienen de otros municipios y comunidades aledañas muchísimas gracias por decir presente en esta primera noche de las fiestas patronales a Ramón Onato dos mil veintitrés de Segura Suprema ¡Gracias! 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 Siento mi alma andó, como me ha matado el delirio Yo sé que ya te perdí, mi vida no tiene sentido Tú, ay, 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 ay Tú, ay, 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 ay Tú, ay, 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 ay Tendré con mi amor a su juicia preciosa Porque con esta moneda No me viste a parar 1, 2, 3, 4 Es amargada por siempre Aunque se llora la tensión Traicionada de un hombre bueno No merece ni perdón Uuuu, ay, 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 ay Uuuu, ay, 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 ay ¡Yi! Yo te dije a ti, 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 el que El de Guadumbo, pa' que Pa' sofocar, ay, 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 ay A los demás, pa' que se quille Se quillalo El villano, los saluda 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete! 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 Y si te quedas con ella, la tendrá que devolver Porque lo que es agero, a su dueño devolver Y si te quedas con ella, la tendrá que devolver Y si te quedas con ella, la tendrá que devolver Porque lo que es agero, a su dueño devolver Porque lo que tienes tú, a su dueño devolver Oye, ella me llamó y no estaba y me contestó. Y si te quedas con ella, ya tendrás que devolver. Y si te quedas con ella, ya tendrás que devolver. Y si te quedas con ella, ya tendrás que devolver. Y si te quedas con ella, ya tendrás que devolver. Y si te quedas con ella, ya tendrás que devolver. Y si te quedas con ella, ya tendrás que devolver. ¡Suscríbete al canal! Y si te quedas con ella, ya tendrás que devolver. Y si te quedas con ella, ya tendrás que devolver. ¡Suscríbete al canal! 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 Y que sé que estamos peñados, no me quieres la cena Mami, ya estamos peñados, ni cocina, ni cabaina, canadina, pa' mi, sí, pa' ti tú Cocina que ya estamos despegues más y que estamos despegues más Que le chulo ven acá No se vea, blacas, na, panina, pa' mi, sí Ven acá No se vea, blacas, chú Ven acá Ven acá, no te me despegues más, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá. Ven acá, no te me despegues más. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Ven acá, no te me despegues más, tírame por el whatsapp. Yo salí en agua para la terrena Aunque ya toco el merengue a llorar mis penas Pero bueno ¿Por qué te gustan los perengueros de aquí? ¿Por qué te gustan los perengueros de aquí? ¿Por qué te gustan? Música Yo fraco sangar al audio, a quien me ayude a rezar Yo fraco sangar al audio, a quien me ayude a rezar Y a los vigen de esta gracia, a quien me ayude a salvar Y a la origen de la carancia, a quien me ayuda a salvar Ay que yo te he murido por él, yo te he murido por él Si la llegan a saber, hasta me van a matar Ay hasta me van a matar, si la llegan a saber Pero querido Trevando río Juanito ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 que no quieran fracasar, que con el palito fin, bueno debes de jugar, que con el palito fin, bueno debes de jugar. ¡Ay mi pala mamá, ay mi palita! ¡Ay mi pala mamá, ay mi palita! ¡Ay mi pala mamá, ay 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 mi pala mam ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a darle al corillo que le gusta a la mujer de la historia, con este corillo. Ahora vamos a darle al corillo que le gusta a la mujer. Ahora vamos a darle al corillo que le gusta a la mujer de la historia, con este corillo que le gusta a la mujer de la historia, con este corillo que le gusta a la mujer de la historia. Ahora vamos a darle al corillo que le gusta a la mujer de la historia, con este corillo que le gusta a la mujer. Ahora vamos a darle al corillo que le gusta a la mujer.